La vida como si era igual a la plaza, con el nejo de la mana, tremendísima plaza, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de su asal, y en la plaza de su goles, que sin palabras salta. ¡Odysel! ¡Que sin palabras salta! ¡Eso es! ¡Metele aplauso para ustedes!